Oye, güey, ya guachaste el desmadre que pasó allá en Atlanta, cabrón, Atlanta, Georgia. Oh, güey, está. Parece de película, güey, la neta, pero está, cabrón, este pedo, güey. Guachate, güey, así estuvo el pinche show. Unos vatos, ¿verdad? Unos vatos estaban en una foringa, güey, en Fomfetti como una negra, güey, así como nuevecita, güey. Y andaban en el tráfico, güey, en pleno pinche tráfico en Atlanta, Georgia. El tráfico estaba hasta la verga, güey, llena de carros. Y los vatos, cagapalos, güey, estaban ahí en medio, güey, de todo el tráfico, güey, de la gente. Había gente cruzando la pinche calle y los vatos acá habían pinches bules. Pronto, aventándose las pinches donuts, güey, ahí en plena pinche calle. Y toda la pinche gente ahí en pleno tráfico, güey. Los pinches putos ahí haciendo un pinche show, güey. Haciendo un pinche show, los vatos ahí patinando llantas, güey. Quemando toda la pinche... Toda la llanta hasta que topara el puto. Y luego, en lo que están ahí los güeyes, por la pinchichota los guacha, güey. Por la pinchichota los guacha. Y de volar, le prende las pinches luces. Y órale, putos, vénganse. Pues en lo que guachan estos pichis acciones, güey. Estos güeyes guachan la pinchichota, güey. Y luego la gente... ¡Eh, eh, eh! Ahí viene la pinche gente. Ahí viene la pinche... La pinche jura, güey. Y luego... No, pues se guacha, güey. Los pichis... La truquilla, pues... Se empieza a pelar, güey. Pues no, o sea, te digo que están en pleno tráfico, güey. Pues no saben para dónde darle. Y empiezan a pelarse, güey. Pero en lo que están pelando, güey. Están dirigiendo, güey. A una bola de raza, güey. De un chingo de gente así nomás caminando por la calle, güey. No, pues se guachan en el pinche video, güey. Donde la pinche troca... ¡Pum! Está patinando. Se está tratando de pelar. Y aquí está una bolita, güey. Una bolita como de 20 personas, cabrón. No, pues todas las pinche razas... Todas las personas empiezan a avientarse, güey. Así como te digo, con una película, güey. Se empiezan a pelar. ¡Ah, la chinga! No, güey. Aquí es donde está, cabrón, güey. La pinche troca, güey. ¡Pum! Y se lleva como a cinco personas, cabrón. ¡Pum! ¡Pum! No, pues las personas nomás caían. Oye, les pegaban y ¡pum! Caían en el piso, güey. Y las atropellaron, güey. ¡Pum! Se llevaron como a cuatro o cinco personas, güey. Entonces la pinche chota, güey. Espera la gente, güey. Y luego ya la gente se quita, güey. Y la pinche troca sigue, güey. Y el pinche... El chota detrásito de ellos, a madre. ¡Pum! Atrásito. Y en lo que estos cabrones se querían pelar, güey. El pinche chota le pega así, atrasito de la troca, güey. Así como un pinche... No me acuerdo cómo se llama, pero el pinche maneuver que la avientan, güey. Estaba así la troca y el pinche carrillo así. ¡Pum! Y se la avientó. Y luego todavía así, güey. No pudo parar la pinche troca, güey. Y se hizo así. Y el pinche carro, güey. Y nada, se hizo para acá, güey. El chota y le pegó otra vez. ¡Pum! Puto. Pues no, güey. La troca, ¡pum! La paró, güey. La detuvo. Ya no se pudo andar la pinche troca. Y el vato de la troca que estaba manejando la troca, güey. Todo escamadillo, güey. No, no. Ahí se guacha, güey. En el pinche video. Y el pinche chota de volada, güey. ¡Pum! Báquense a la verga, puto. Si de volada sacó la fusca, cabrón. Saca la pinche fusca. Y luego acá como en Bad Boys 2, Bad Boys 1, güey. Se avienta el güey así en el cofre, güey. Del carro de él. Se avienta en el cofre. ¡Pum! ¡Órale, puto! Bájate. No, pues el vato acá ya todo escamadote, güey. Todo escamadote. No, no. Sí, sí, sí. Y se lo saca por la ventana, güey. Porque la pinche puerta de la troca, güey. Pues ya está atorada. No, pues lo saca por la ventana. Y lo acuesta ahí en el cofre. Del carro, güey. ¡Pum! Y ahí lo arrestan. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! Está cabroncísimo, cabrón. Ya sabes, los videos van a estar en la página de la X, cabrón. Para que vayas y las duaches, cabrón. Este pinche mundo cada día se aloca más, cabrón. ¡Aguarra!